Doctor Jorge, Mario Mendoza, hay un proyecto bien interesante que la Universidad de Córdoba presentó una convocatoria de Minciencia y ocupó el primer lugar. ¿En qué consiste, en términos reales, este proyecto tan importante? Muy buenos días a todos. Sí, actualmente nosotros, como Universidad de Córdoba, nos encontramos en proceso de ejecución del proyecto para implementación de energías renovables. Es importantísimo para nosotros, como comunidad universitaria, poder sacar este tipo de proyectos que nos permiten, como universidad, permear a la comunidad. Nosotros estamos haciendo actualmente un proyecto de gasificación de biomasa y en ese proyecto de gasificación de biomasa, nosotros lo que buscamos es hacer uso de los residuos agroindustriales de nuestro departamento y que sean potencialmente aprovechables como recursos energéticos. para que no sigamos quemando a cielo abierto la biomasa, sabiendo que en estas zonas no interconectadas se necesita el recurso eléctrico. Y si nosotros tenemos un recurso eléctrico, que es lo que nosotros decimos, podemos tener una comunicación con el mundo, porque al estar con la energía disponible, nosotros podemos hacer ciertos procesos. En especial el de comunicarnos y también el de conservar, porque en estas casas o en estos hogares no interconectados generalmente no tienen cómo conservar sus alimentos o no tienen cómo generar dentro de sus productos o su materia prima un valor agregado. Nosotros con este proyecto en la comunidad de Batata, en el corregimiento de Batata, en el municipio de Tierra Alta, pues la Universidad de Córdoba va a hacer esta implementación. Es una implementación que nos va a llevar a manejar más o menos 30 hogares con una planta de generación de gas, de gasificación de biomasa de 40 a 80 kilovatios. Estamos mirando cómo vamos a hacer en todo el tema del diseño y la disposición que tengamos en la comunidad para poder hacer este tipo de implementación. Esto lo venimos haciendo, no es nuevo. Yo vengo trabajando con el tema de gasificación desde el año 2002, estamos hablando de hace 20 años, con lo cual culminé también mis estudios de doctorado y que ya hicimos una primera implementación a través del Sistema General de Regalía con el Departamento de Córdoba, de la primera planta de energía renovable. Ahora, la Universidad de Córdoba, por primera vez en el departamento, saca este tipo de procesos en donde nosotros vamos a llevar el uso de las energías renovables y vamos a minimizar el impacto al ambiente porque vamos a generar capacidades en las comunidades. O sea, ¿qué es lo que buscamos nosotros con el proyecto? O sea, que las comunidades, porque esto no es un proyecto que va a ser de cinco meses, de cuatro meses, hacer la planta, montar la planta y entregar la planta. Este es un proyecto que va a 36 meses. En 36 meses nosotros tenemos que generar las capacidades y la autosostenibilidad de este proceso en esa comunidad y que esto se pueda replicar y mucho más ahora en las políticas del nuevo gobierno, que lo que busca es establecer este tipo de transiciones energéticas para poder mejorar las capacidades productivas de los entornos donde no existe conexión eléctrica y que minimiza, ojo, y que minimiza el gasto público porque, claro, para mí es más costoso llevar una distribución eléctrica que tener una distribución eléctrica sectorizada, manejada con una junta de acción comunal y que mejore las capacidades productivas de ese entorno. ¿Qué tipo de residuo o qué tipo de material el residuo sirve para ese proceso de gasificación en la generación de la energía? Bueno, nosotros aquí podemos utilizar todos los residuos de la agroindustria. Residuos que sean o que tengan mayor contenido de lignina. Lignina es madera, ¿sí? Porque si lo miramos desde el punto de vista de celulosa, nos vamos a un tratamiento biológico. Si lo miramos desde un proceso que tenga lignina, es un proceso autotérmico, o sea, térmico como tal. Ahora, nosotros ahí encontramos arroz. Cuando nosotros hacemos la cosecha del arroz, nos va a quedar la cascarilla, nos va a quedar el tamo, nos van a quedar ciertas características de esa planta que en su vida productiva tomaba ese dióxido de carbono a través de procesos fotosintéticos y generaba el oxígeno. Entonces nosotros estamos haciendo un ciclo cerrado. Tenemos también el maíz. Cuando nosotros hacemos esta cosecha del maíz, nos queda la tusa, nos quedan estos productos que nosotros podemos llevar como residuos y poderlos gasificar. También tenemos el algodón. Tenemos todos los productos que se puedan generar en nuestro departamento o en Colombia, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros buscamos. Es que esto se masifique. El uso de este tipo de tecnología y que nosotros desde la Universidad de Córdoba también podamos ser pioneros en llevarlo a zonas no interconectadas. Pero lo más importante del proyecto como tal es que la universidad pueda permear en la comunidad, generar cultura en la comunidad y que nosotros a través de esta cultura podamos tener un proceso de generación eléctrica que mejore las condiciones de calidad de vida del entorno y que al mismo tiempo a nosotros como academia nos genere productos. Podamos generar capital o talento humano que pueda manejar este tipo de tecnologías y se pueda masificar a nivel país. O sea, que nosotros podamos como Universidad de Córdoba formar a través de nuestros programas de pregrado o nuestros programas de postgrado que cuenta la universidad y que podamos llevar o masificar este tipo de tecnologías en nuestro entorno. Bueno, entonces, 36 meses duraría el proyecto. Eso implica un acompañamiento a las comunidades para que aprendan un poco a manejar la tecnología. Una vez ya termine ese periodo, ¿la comunidad queda con la capacidad instalada para operar de una u otra manera este tipo de proyectos? Claro, sí. La comunidad tiene que quedar con la capacidad instalada porque es lo único que nos va a dar a nosotros la sostenibilidad de este proceso porque la Universidad de Córdoba a los 36 meses no se va a ir de la comunidad. ¿Por qué no se va a ir de la comunidad? Porque nosotros tenemos que seguir estudiando el proceso. Nosotros tenemos que seguir estudiando otros tipos de residuos. Es importantísimo porque cuando nosotros clasificamos, por decir un ejemplo, cascarilla de arroz, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando la cascarilla de arroz la usan para camas de ganado y a veces la tiran a las orillas de la ciénaga, es contaminante altamente. ¿Por qué? Porque cambia la temperatura. Si alguien ha visto, ha metido la mano en el arroz paddy, meta la mano y se va a dar cuenta que siempre está caliente. ¿Por qué? Porque la cascarilla de arroz tiene un 19% de sílice. ¿Y sílice qué? Es como arena. Pero nosotros cuando gasificamos en ciertas temperaturas podemos separar ese contenido de sílice y después le hacemos un tratamiento químico que nos puede llevar a obtener una sílice amorfa. ¿Y qué utilizamos la sílice amorfa nosotros? Para los paneles solares. O sea que nosotros a través de ese subproducto que queda del proceso de gasificación, que el menudo es generar energía eléctrica, luego nos van a quedar otros subproductos para generación de nuevos materiales. Porque este proyecto también tiene dentro de sus objetivos evaluar qué nuevos materiales podemos nosotros obtener del proceso de gasificación de la biomasa de ese entorno. ¿Qué costo tiene el proyecto? Y hablando de la eficiencia, costo-beneficio, ¿se puede seguir replicando en diferentes comunidades aisladas del país? Claro, este es un proyecto que para el gobierno nacional a través de Minciencia está en 7.800 millones, pero específicamente el grueso dentro del proyecto es la adquisición y la implementación de esta planta de generación con una conexión de media tensión a la comunidad. Y la otra parte que tiene es que también estamos formando capital humano dentro del proyecto durante estos 36 meses y generando condiciones comunitarias adecuadas para el uso, la adquisición y últimamente la implementación de estos procesos dentro de nuestro entorno. en la transición de los usos en la generación eléctrica, que es lo que buscamos, o sea, que las energías renovables se maximicen y el consumo de los fósiles, o sea, de lo convencional, se minimice. Nosotros como universidad estamos buscando eso. O sea, que es claro, esto no solamente es la adquisición de los equipos, la implementación, sino que hay un componente también de investigación y de instalación de la capacidad allí de las comunidades. Pero podrían pensarse los entes territoriales en un futuro comenzar a replicar esto en comunidades apartadas y podría ser más eficiente en el costo-beneficio. Claro, claro, porque lo que nosotros buscamos como universidad es como hacer una ingeniería inversa. Sí, ya nosotros tenemos y estamos dentro, aquí miramos también por decir, este es un gasificador Bisona, es un cilindro en el que nosotros estudiamos, generamos por la parte interna el gas y por la parte externa, con un poco de la misma biomasa, generamos la combustión para producir el gas. Entonces nosotros estamos evaluando ya con los que estamos investigando para generar un pequeño patentamiento, o sea, un pequeño patentamiento no, un patentamiento de un producto pequeño que nos pueda servir porque en él podemos ponerlo y conectarlo a un motor o una planta eléctrica convencional, ¿sí? Pequeña. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no solamente lo tengo para 40 kilovatios, sino que lo puedo tener para 0.5, lo puedo tener para un kilovatio. O sea, que cada quien con lo que recoge de sus productos de mango, de la hoja, de todo lo que cae en su patio, pueda recogerlo y llevarlo a la pequeña plantica que va a tener y pueda generar y tener de pronto la nevera encendida, poder ver un noticiero, saber qué está pasando en el país, ¿sí? Poder comunicarse, ¿sí? Saber qué está pasando en nuestro entorno. ¿Y con qué? Con los mismos residuos que está recogiendo del patio. Eso es lo que estamos buscando en la universidad. Recordemos un poco, nosotros como Departamento de Ingeniería Mecánica somos joven en la Universidad de Córdoba, pero hemos ido como creciendo un poco, ¿sí? Hemos estado siempre mirando hacia ese punto, hacia ese norte. Nosotros tenemos la maestría. De hecho, este viernes, 21 de octubre, nosotros vamos a hacer la primera presentación de estudiantes para toma de grado de maestría en Ingeniería Mecánica. Y uno de los temas importantes que se van a tocar en esa sustentación es la gasificación de biomasa. Vamos a presentar el primer trabajo que nos va a ayudar a este tema de patentamiento en gasificación de biomasa. Y el otro tema, que también es importante, es la conservación con el uso, ¿sí? El frío con el uso de biogás, ¿sí? O sea, nosotros tenemos aquí contenido de ruminal todo el que tú quieras, ¿sí? De la producción pecuaria, que nosotros también podemos aprovechar. Pero todo con un fin, un fin hacia la generación eléctrica en zonas no interconectadas y otro fin al tema de la conservación para mejorar o generar valor agregado a las materias primas que nosotros tenemos actualmente. Este proyecto es liderado por el Grupo de Investigación, Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Es un grupo que está reconocido y categorizado por MinCiencia en categoría A. Estamos varios investigadores, entre todos los del Departamento de Ingeniería Mecánica, el 100% de los investigadores están categorizados. Tenemos dos personas senior, estamos en asociado otros, ¿sí? Pero lo que buscamos es eso, o sea, fortalecer, desde el punto de vista investigativo, la universidad, porque en realidad es nuestra universidad, y cómo desde la universidad nosotros podamos ser visibles y generar esta transformación en nuestras comunidades, que es lo importante, o sea, cómo nosotros mejoramos la calidad de vida de nuestro entorno y con el uso de los residuos. Gracias.